saludos a todos de nuevo aquí para presentarles a la mascotita de la parte de la familia ya que lleva un par de meses miembros familia y nuestra familia parte de la familia de la familia retro mira sam se llama estamos sabemos qué linda esa música pues aquí continuando el tema de que los videojuegos tienen que volver a lo básico qué cosa brutal de verdad como se jugaba antes comparó por ahora los juegos de ahora como que te lo venden ahora por canto y que esas otras también que te venden ahora un season pass la primera entradita del juego como hizo capcom no lo iba a mencionar pero veras capcom pues estoy fighter 5 me acuerdo de cuando lo tiraron que puerca hicieron tirándolo con 23 jugadores 2 o 3 peleadores a 60 dólares el juego completo prácticamente tenía algo completo y eventualmente lo completarían lo vean completando yo no sé hasta el sol de hoy no se mencionan más ese juego de street fighter 5 que está exclusivo para pies por qué siguiente decir otro no lo he vuelto a mencionar no lo he vuelto a escuchar mejor dicho no he escuchado más ese juego qué pasó con ese juego me habrán completado de verdad por 60 dólares porque hay otras compañías también que te venden juegos como los que hicieron y yo creo que fueron los que hicieron star wars battlefront que eso no es nada nuevo porque eso está en el playstation 2 y en xbox el battlefront no sé por qué no sé de dónde salió el battlefront 2 será battlefront 3 porque el battlefront originalmente iba en el playstation 2 y en xbox al principio del 2000 2002 2003 no sé no te sé decir más o menos el año porque no soy muy fanático de star wars battlefront ese tipo de juego a mí no me interesa este yo sé que viene viene battlefront 2 que diría yo que es el 3 el primer battlefront llevo con cuatro mapas con los duty en el mismo estilo pensuaca de jugar en mapas con un montón de gente que no conoce al garete disparándose uno a otro otro juego más de disparo con los duty o sea esa es la ese es el último grito hoy en día disparo disparo y disparo porque tampoco de star wars que tiene buena historia en las películas no le pueden hacer lo mismo en los juegos tienen que hacer juego de disparo con cuatro mapas por 60 pesos y después hicieron otro package de cuatro mapas nuevos por 60 dólares también o sea o sea sé que un juego estándar debería traer como de 8 a 16 mapas por ocho mapas te sale en 120 dólares o sea que la estrategia hoy en día no escucha mucho no escucha más de esa practiquita últimamente no escucha mucho de esa practiquita últimamente porque estaba llegando como una moda de estar cobrando los juegos por canto empezando desde el creador de facebook Peter Molyneux Peter Molyneux ese pillo sucio asqueroso el que empezó con esas practiquitas que hasta tuvo el descaro de crear un arma de oro un hacha de oro cobrando no sé cuántos cuántos miles de dólares yo creo que hasta un millón de dólares no sé miles de dólares dólares reales no no moneda del juego o sea no punto ni la monedita del juego no dólares mil 30 mil dólares creo que fue por un hacha de oro un arma especial que no sé qué especial tiene lo que yo digo diablo será una varita de magia que va a cambiar toda tu vida y te va te va a cumplir todos los deseos que tú le pidas qué carajo tiene esa hacha que cuesta como 30 mil dólares hasta ahí yo digo que hasta ahí llegó su carrera y me alegro espero que no vuelva más porque supuestamente él está por volverlo en otro proyecto que él tiene yo espero que él no vuelva que le cierren le cierren el estudio y se enlargue para las ventas al infierno lo que me acuerdo de cuando yo Facebook 2 de 360 que lo separe y todo el juego quedó no quedó nada como lo prometieron pero era un mundo más expansivo que el uno mucho más cosas mucho más armas más accesorios más personajes y nada que ver ¿sabe qué pasó? el juego era bien corto porque lo encontré muy cortito lo terminé muy rápido no tenía gran cosa no tenía tampoco muchas misiones Facebook 1 la versión completa de Facebook 1 que es la edición expandida tiene muchas más cosas que el Facebook 2 con todo lo que le vendieron aparte me di cuenta que después que termine el juego yo dije pero este juego no contiene ni la mitad de las cosas que ellos prometieron que hasta enseñaron en fotos nada que ver nada que ver nada que ver empecé a ver empecé a ver las expansiones vendiéndolas por el Borlight expansión de Facebook 2 la continuación de esta tabla la continuación de la otra los armamentos nuevos los trajes nuevos todo era vendido aparte no hay que ver que qué porque no incluyeron eso y en poco tiempo después que lo tiraron aparecieron esas expansiones la cuestión es que no son expansiones gratuitas que te lo dan para bajarlo para poder extender más el juego que compraste que te costó 60 dólares 20 dólares 10 dólares 5 dólares cada cosita era una cantidad de dinero yo me quedé ¿qué? ¿estás loco? ¿estás loco? si no se puede ¿estás loco? ¿cómo tú vas a decir? ¿cómo tú vas a decir? ¿estás loco? ¿estás loco? ¿estás loco? ¿estás loco? ¿estás loco? oye oye ya ¿estás loco? oye la salud a la gente ¿elá salga? mira ahí se quiere tirar hasta la cámara mira oye mira 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 cómo saluda mira 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 ay ay saludan como se atreve a hacer tal cosa yo me quedé como que peter molino que yo empecé a mirar a la persona se hace directo yo dije de no seguir esto está en cada divisor favor porque hizo lado y en menos de un año que hicieron a 3 facebook 3 y me quedé en serio 3 ya y que me lo jugué nada que ver de verdad que el juego fue un asco pero esas son las malas prácticas que se están haciendo se han estado haciendo desde aquel entonces pero yo también me pongo a preguntar que se hizo el juego de death space 4 tan brutal que era hay ciertas sagas de la generación pasa que no fueron tan malas yo tenía la trilogía de death space brutal bio shot el 1 y el 2 el 2 más o menos pero el 3 otro otro fiasco entre el infinito no cuenta yo nunca lo encontraron no lo contamos nunca como el 3 es como un spin-off de mayo no es en raptor no piense que va a encontrar cosas que ya me imagino que todo mundo conoce el juego fue un fiasco por algo cerraron las oficinas de toque supuestamente están todavía no está que lo cerraron un asco de verdad esos buenos puestos solamente lo que volvió fue la trilogía de bio shot remasterizados hay esta definición pero más de lo mismo son los mismos juegos los mismos tres juegos lo que pasa que se mueve a 60 frames por segundo la diferencia es mínimo yo tuve esa trilogía tuve la trilogía de death space que fue excelente yo no sé por qué critican tanto a la tercera parte la primera tuvo brutal la segunda tuvo bien bien miedosa bien bien tenebrosa y la tercera fue mucha acción y también con jump scares o sea como que te asusta con muchos sustos también pero disparo y puedes creer hasta tus propias armas es el concepto tan brutal y no lo he visto en esta generación ya llevamos casi cuatro años y ni siquiera un death space 4 aunque sea un juego que se parezca un spin off algo bioshock aunque sea un bioshock otro spin off que no sea el infinit aunque sea el infinit 2 pero prometieron system shock 3 otra compañía todavía no lo ha visto lo anunciaron en un i3 pero no se ha vuelto a saber del este half-life 3 bien gracias tampoco juego con buenas historias y no se ha aprovechado nada en esta generación consolas tan buena y potente como ahora xbox one playstation 4 y las pc como están hoy en día no hay excusa como para no hacer otros juegos así no hay excusa como para seguir para seguir la saga microsoft son los únicos que he visto revivir la saga fue la de gear software 4 no es ninguna no es ninguna está pasando o sea pero vamos a volver a lo básico a las buenas historias porque no revivimos esa historia porque no reviven esos juegos que han dejado morir empezando por nintendo que dijeros que volvió para tres días pero no fue una cosa hasta el control fue un asco pero no es tan malo pero tampoco es igual no te mata porque no revivimos juegos así este juego como los que han estado donde están en el discurso todavía estoy esperando el 6 no hicieron online no sé para qué que no se escucha mucho ese juego de blog board que están sobrevalorados tampoco dios del tampoco sirve en el box one rice no fue una gran cosa de racing 3 tampoco me mató esta generación empezó de 2013 para acá por eso que no me compro esa consola más que el box one al principio el wii u fue el mejor todavía no he visto juegos con esa calidad que tiene bayoneta 2 de wii u empezando ahí hasta devil stirr no se ve tan mal comparado con the order bloodborne es un estilo nightmare creatures que tuve también tuve el de playstation 1 nightmare creatures un juego que hizo activation igual que nightmare creatures 2 para el drink class ese mismo estilo juego que tiene el blog board que la gente lo ha visto una sobrevalorado como si fuera algo nuevo una historia totalmente hay un estilo totalmente diferente no y tampoco el juego de mí o ni el ni el automata son la misma mierda que bayoneta bayoneta otro juego como ganó por lo que no por clásico y entonces ahora vienen ahora por nuevo y ahora por cuatro papi de ford que se parece skyrim que tampoco le veo la gracia últimamente o es que me estoy poniendo más viejo de lo que estoy o no me sorprende nada ya he visto tanto juego que todavía todavía está la altura yo prefiero un niño chido de café y es mío que salió para 90 yo prefiero tener una consola como esa a la que están ahora y las tengo pero realmente no las usó la vendo la vendo el pie fue también el pojo al dios de toman no tanto menos lo mismo porque ahora de lo mismo tener un playstation 4 me da lo mismo porque los juegos menos malos son los multiplataforma porque los exclusivos mira malísimo mira qué lindo oye mira voy despidiéndote porque ya mismo nos tenemos que ir pero nos veremos pronto lo mismo canal y a la misma hora que tú dices amo cerramos por hoy permite permite de poderla dormir este pues hasta aquí ha sido el tema más adelante seguiremos hablando se hace no te copie porque parece que me escucha todos los temas que yo digo pero pasa que uno grabó pero no no te chequeando mi blog para copiarte los temas es broma me gustan tus vídeos condenados sigue para adelante pensamos igual no es promoción pero saludo éxito mi hermano mira Samos también mira te manda saludos eh ya va Samos eh gente que viva el gaming y yo retro uuuuuh chao chao chao